Descubre en nuestras tiendas una amplísima gama de productos sorianos. Embutidos, cerveza con esencia celtívera artesanal, repostería, miel, vinos, patés y, como no, nuestros exquisitos torrenos y mantequilla de Soria. Todo ello con la máxima calidad. Además, podrás encontrar un sinfín de recuerdos de Soria, como llaveros, imanes, camisetas, dedales, tazas, souvenirs, para llevarte un gran recuerdo de nuestra tierra. Abrimos todos los días, incluso festivos. Disfruta los rincones con más encanto de Soria. El Rincón de Soria, junto a la Iglesia de Santo Domingo, y el Rincón de Machado, junto al Instituto Antonio Machado. LLM Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector. A la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas. LLM Decoración. Asesoramiento personalizado, sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. El Hotel Lavarrosa de Abejar incorpora un nuevo y exclusivo servicio para sus clientes. La tienda El Capote. Un concepto de moda para la gente de hoy que siente su tierra, sus tradiciones y se enorgullece de ello. Ven a conocer nuestra nueva colección. Seguro que no te dejará indiferente. Porque ya es hora de presumir de lo nuestro tu tienda El Capote en el Hotel Lavarrosa de Abejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mateo en Soria y nos acompaña Candela. Candela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para explicar, una circunstancia muy peculiar que va muy a la vanguardia. Va muy también con las nuevas tecnologías que estamos viendo de cara también, sobre todo a estas navidades. y que nos va a meter de lleno en un vehículo que hemos visto hace muy poquito pero que está también muy reciente y que vamos a explicar el Peugeot 3008, cuéntanos No, no, 3008, bueno, está dentro de la categoría SUV y bueno, yo creo que tiene varias características a destacar entre ellas el sistema cockpit de conducción es un sistema que divide muy bien al conductor y al pasajero en la parte de delante del vehículo y bueno, la verdad lleva 7 teclas de funciones muy específicas vas directamente en la pantalla de navegación es una pantalla táctil además, vas directamente a esas funciones y bueno, es un sistema muy fácil y que ayuda mucho a no distraerse que en cuanto a seguridad es muy importante y a que sea muy fácil usar el sistema Nuestros espectadores que nos están viendo ahora en estos momentos dirán tenemos el vehículo pero también tenemos delante unas gafas especiales en este caso, gafas de realidad virtual Eso es, bueno, nos las mandaron a todos los concesionarios y bueno, la verdad que es bastante chulo porque yo creo que se pueden aprovechar muy bien a la hora de ver el vehículo ya que hombre, hay funciones que tiene el nuevo 3008 que obviamente ni siquiera en una prueba se pueden usar que es como el frenado de emergencia obviamente no nos vamos a tirar encima de un peatón mientras probamos el vehículo entonces bueno, hay varias funciones que se pueden usar y que la verdad que dentro de las gafas de realidad virtual nos ayuda muchísimo a verlo está también pues el tema de ir sobre hielo que aquí en Soria es bastante fácil que nos ocurra ahora en invierno de cara al invierno pero bueno, encima de barro hay distintas superficies que se pueden ir regulando con el vehículo y nos ayudan las gafas a ver cómo funciona ¿Hasta qué punto se asemeja todo lo que vamos a ver en esas gafas a la realidad? bueno, pues os tengo que decir que la primera vez que lo probé yo la verdad que me impactó bastante porque es muy muy real o sea, de hecho parece realmente que estás dentro del vehículo y que la conducción la llevas tú o sea que sí, yo creo que es bastante curioso utilizarlo porque no te imaginas hasta qué punto se asemeja bastante a la conducción real vamos, que tiene que ser también emocionante ver a alguien puesto con las gafas esa sensación viéndole desde fuera hay los frenazos y los gestos y todo además, bueno sí, ya como precauciones nos dicen que las usemos pues eso, en un ambiente que no podamos darnos golpes con nada y que bueno, haya seguridad alrededor nuestro porque realmente es tan real que sí que es verdad que pues el frenazo, ya te digo, en una de las imágenes aparece el pasajero y prácticamente se te tira encima del coche y el frenazo que pega al coche pues realmente parece que lo sientes así que... Candela, ¿cuándo vamos a poder usarlas? porque creo que tenéis preparado un evento en el cual queréis que los ciudadanos, todos los sorianos pueden acercarse y disfrutar de ello y ver y probar por lo menos o sentir como que prueban este nuevo 3008 bueno, pues es verdad que todos los días lo tenemos aquí disponible, que no hay ningún problema que todo el mundo se acerca a ver el nuevo vehículo de Peugeot que yo creo que la verdad que es muy muy novedoso además de precioso por fuera o sea que realmente... y luego aparte es verdad, hay un evento el fin de semana que viene se hará viernes tarde, sábado todo el día y domingo todo el día en Centro Comercial Camaretas así que nada, os animamos a que vengáis allí a que consultéis todo lo que pueda haber de dudas y nada, ya solventarlas y de hecho a usar las gafas y a usarlas claro que sí ¿cuánto tiempo va a tener cada usuario en poder probar las gafas? bueno, pues según lo que soliciten hombre, realmente pues si hay muchísima gente pues intentaremos acortarlo un poquito pero bueno, realmente intentaremos usar todas las... o si no todas las opciones, porque es verdad que lleva bastantes las que el usuario realmente solicite pues lo del frenazo de emergencia o el utilizar distintos tipos de suelo no habría problema el que lo pruebe seguramente quede con muchas ganas también de decir, me está gustado mucho que 3008... vamos a probarlo incluso vamos a acercarnos y vamos a hablar de ello no habrá problema, bueno, a través de teléfono y yo creo que viniendo a la exposición se concierta una cita y se puede probar el vehículo sin ningún tipo de problema pues si te parece Candela, recordamos fecha, ubicación y cuándo vamos a poder disfrutar de ello pues mira, será el viernes que si no me equivoco es 25 entonces a partir del viernes 25 por la tarde luego sábado y domingo todo el día estamos en Centro Comercial Camaretas para que disfrutéis del nuevo SUV de Peugeot y bueno, y que podáis acercaros más a lo que realmente es que yo creo que merece la pena pues invitamos a todos los espectadores también a que se acerquen a disfrutar de estas gafas de realidad virtual que nos van a acercar a este nuevo Peugeot 3008 el próximo fin de semana en Camaretas y agradecemos también a Candela que nos haya atendido gracias y bueno, nos vemos ahí en Camaretas eso, y tanto que sí, claro que sí, nos vemos gracias